Son las 12 con 42, amigos, continuamos informándoles. Tras confirmarse que el país perdió 821 millones de dólares por las protestas de octubre, se hacen cálculos de lo que eso representa. Por ejemplo, un año de no producción en el sector lechero y cinco años para quienes cultivan papas. ¿Quién dijo que trabaje? ¿Quién dijo que trabaje? Las afectaciones económicas por 12 días de paro nacional se compara con que en el país no se cultivó una papa en cinco años, no se produjo leche ni se exportó cacao en un año y en ese mismo periodo no percibieron 173 mil familias el salario básico. Y es que según cifras del Banco Central y Banco Mundial, Ecuador perdió 821 millones de dólares durante las protestas. El 56% corresponde al sector productivo con 465 millones de dólares y le sigue daños en infraestructura con 312 millones de dólares. Daniel Legarda, presidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, precisó. Mucha gente podría pensar que se está afectando solamente a las personas que tienen dinero. Lamentablemente no es así. Se afecta a las personas que tienen trabajo en esas empresas y que pueden llevar un ingreso a sus familias. Esto sin contar con el daño a la imagen del país que afectaría al futuro. Porque el día de mañana vamos a tener aún mayores complicaciones para poder atraer inversión, para poder atraer turismo, para poder exportar más. Y es que pese a que hubo un incremento del 5.4% en exportaciones no petroleras, se esperaba un 1.5% más. Por ejemplo, durante el paro nacional, 40 fincas florícolas fueron vandalizadas. Una vez que perdemos un cliente porque no recibe su producto, ellos buscan otras alternativas. Serán otros países como Colombia, Kenia. De allí que esperan que las diferencias sean solucionadas con el diálogo y no más paralizaciones. Fabiola Santana, TSE Televisión.